Integrantes del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad están aquí para hablar temas que preocupan por lo pronto. Estamos con Alejandra Berlari y Graciela Florit. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, algo que comenzó como un rumor, pero bueno, ¿qué es lo que pasará? Bueno, acá algunos dicen que se vendría la instalación de una cadena de farmacias a nuestra ciudad y a toda la provincia, cosa que no está permitido, ¿verdad? Te hacemos un poquito de historia como para contextualizar. Nosotros nos rige la ley 10.606, la ley de farmacia. Bueno, en el año 2012, Pharmacity presenta un pedido de inconstitucionalidad para esa ley porque, entre otras cosas, no permite la instalación de farmacias en donde los dueños, propietarios, sean sociedades anónimas. Ellas son sociedades anónimas, entonces. Este pedido de constitucionalidad es rechazado en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. Bien, con lo cual en la provincia de Buenos Aires, al menos hasta ahora, está prohibido que vengan sociedades anónimas en el rubro farmacia. Exacto. Bien. Pero ellos presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación. Sorpresivamente. Pensando nosotros que iba a ser rechazado porque estas cuestiones entendíamos que debían dirimirse en provincia, fue aceptado y hace ya dos semanas la Procuración aconseja hacer lugar al pedido de Pharmacity por la Corte. Igual este dictamen de la Procuración no es vinculante, pero es preocupante porque es un apoyo a Pharmacity dentro de un contexto totalmente ilegal que es como quiere ingresar a la provincia. ¿Se sabe, digo, este fallo, quiénes son los jueces, qué cámara fue la que dio este fallo? Si tiene alguna vinculación. No es un fallo en realidad lo de la Procuración, es un consejo, un dictamen se llama. Que como dice Graciela, no es vinculante, o sea, esto no quiere decir que la Corte falle, digamos, a favor de Pharmacity, pero la Procuración está recomendando, el nuevo Procurador está recomendando esto. Bien, hasta acá muy legal el tema. Para entender más, ¿en qué nos perjudicaría que vengan estas cadenas? En realidad, nosotros no tenemos problema en que Pharmacity ingrese a la provincia, como una farmacia cualquiera o como una cadena, como lo que sea. Pero siempre que esté encuadrada dentro del contexto de la ley vigente, que es la ley 10.606. ¿Qué dice esa ley? Esta ley dice claramente que la propiedad de las farmacias pueden ser de varias sociedades, enumera todas, menos una sociedad anónima, que es el caso de Pharmacity. Entonces, Pharmacity, para ingresar a la provincia, necesita romper la ley, es decir, modificarla. Sacar esto de la propiedad y sacarlo de la ley de los 300 metros, que está regulando la distribución homogénea. Recordemos eso, que no puede haber, hay una farmacia instalada y a 300 metros no se puede instalarla. Esto no es caprichoso, está hecho así porque es una ley sanitaria que tiene antecedentes de ser una ley modelo en toda Latinoamérica. ¿Por qué la distribución geográfica de esta manera? Porque si no existiese este artículo en la ley, las farmacias se instalarían todas en el centro, en los lugares rentables o comercialmente convenientes. Y nadie iría a los barrios. ¿Y qué pasa con la gente de la periferia, sobre todo en las ciudades más grandes, donde no tienen acceso al medicamento, sino tomarse a lo mejor un colectivo, un taxi, cualquier cosa para llegar al centro? Sí, tiene un buen fundamento. Es un fundamento. Y sobre todo considera el medicamento como un bien social y la farmacia como un centro de salud asistencial, no como un comercio. Esto, este rumor de Pharmacity, de que se vendrían a instalar, ¿queda en un rumor o ustedes han tenido algo más que indique este alerta? No, 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 de acá en Tandil particularmente no, sabemos que si entra a la provincia, bueno, Tandil es una de las ciudades, claro, yo creería que más apetitosa, porque es muy linda, muy grande, pero en realidad ahora lo que estamos tratando es de evitar que entren a la provincia, después, no sé cómo ellos buscarán. Sí, una vez que entren a la provincia, se va a completar. Ahora, ¿por qué tiene que romper, modificar la ley, Pharmacity? Porque Pharmacity no se va a instalar cerca del hipódromo, por decir un lugar periférico. Ellos buscan siempre los lugares estratégicos comercialmente interesantes, que son el centro, son locales muy grandes, muy atractivos. Como la mayoría de las cadenas que se instalan. ¿Ustedes han pedido como institución, han pedido alguna reunión a nivel provincia? A nivel provincial, nosotros, bueno, la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que también es la Presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, ella está manteniendo reuniones y demás, en las altas esferas, obviamente. ...cuál es nuestra problemática. Y les pedimos que apoyen la ley 10.606, teniendo en cuenta esto que te decíamos, que es una ley realmente sanitaria, es una ley que tiene en cuenta la salud de la gente, no es una ley que apoya a la farmacia como un comercio, sino como un centro de salud. Nosotros desde acá de Tandil hemos ido al Consejo Deliberante y por unanimidad ellos sacaron una resolución en apoyo a la ley 10.606. Y eso está sucediendo en todas las ciudades de la provincia. Bien, ahora hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder. El apoyo de... Es muy importante. Es muy importante. La gente comprende que el modelo Pharmacity de Shopping no es un modelo sanitario. Y al romper la ley que es sanitarista, bueno, además se dice en los lugares donde han estado que por cada Pharmacity que se instala cierran 6 farmacias de barrio. Esto rompería el mercado de la forma. Cambiaría el mercado de la farmacia. Es un modelo de barrio que le anotan, que lo atienden, que lo vacuna, que le toma la presión. Que tiene la confianza con el farmacéutico con la persona. Esa farmacia desaparece. Y Pharmacity no toma la presión, no vacuna, no se adhiere a las campañas de prevención porque no tienen en la mente la idea sanitarista. Es nada más exclusivamente comercial. Chicas, les agradecemos mucho la presencia. Bueno, queríamos plantear el tema que no solo preocupa a la ciudad de Tandil, sino a la provincia en general con este fallo polémico, por cierto, sorpresivo. Y bueno, esperemos que todo el engranaje judicial de los diferentes estamentos que tienen que ver con las diferentes ciudades, bueno, sea lo mejor y se cumpla la ley. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Integrante del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, bueno, contando esta problemática y abriendo un poco, como se dice en la jerga, abriendo el paraguas de lo que pueda.